que no mi banda este no tengo derecho de autores para que no empiecen los del facebook ya me borraron dos videos no manchen este miren manda es nomas un pequeño porque yo siempre que vengan los de la banda los voy a presumir aquí este miren manda otros dos más otros dos más miembros más este que se presenta con el viejo no tengo derecho de autor cuando empiecen en este como te llaman alberto como te conocen aquí por los tripletes como estas albert un gas de tabertuna para que rato le manden un light a la gente puede encontrar como alexis alexis campos alexis campos este es otro hermano más aquí me echaron algo para desayunar banda sido por todos nosotros la net tiren este poco a poco va esto bien vaya el botiquín vaya casi está haciendo la marmaja este nomás marco para decirles eso de que quiero presentarles un hermano más que ven aquí para que vean que luego dicen hay no es cierto ese bueno está ni siquiera se pone aquí estamos en el mero solo anda no crean que que es este no crean que que el verbo todo esto aquí estamos con tal el mero rayadero post ahí estamos banda este quieren saludar aquí a al hermano michel monts diego cervantes este saludo en aquí a la banda también este deja que haber me comando unos saludos aquí a daniel a ver daniela tomando sólo acá mi compa irá a que tal este que se quiera venir aquí a que mandemos saluditos aquí estamos vamos a trabajar un ratito con 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 música banda si me bloquean no tengo derecho de autor ahí está uno un gallo este ahí está uno también que quiere salir también en el vídeo a todos todos cabemos aquí oiga te tengo mil mil ahí de los que me están esperando de los de no puedo con todo porque tengo cinco mil milita de amigos pero poco a poco de uno por uno van cabiendo chido mi carnalito vamos a trabajar un ratito gracias rey están este como estás aquí en el albertungas albertungas y alexis campos síganme alexis campos síganlo por favor vamos a bailar una canción esperenme qué banda estamos contentos chido carnalitos vamos a tener un ratito gracias es de chalino sánchez no tengo derecho de autor cabrones hay perdón pero se me salió quedando bien enojado banda me tumbaron dos vídeos me tomaron dos vídeos sino del tiktok también este tanto trabajo que me da para hacerlo es de chalino sánchez la canción no tengo derecho de autor porque no quiero quitarme al dinero todo banda lo que quieran no voy a bloquear a nadie en banda en un ratito un ratito para siempre para siempre el general sin un clave sin un clave sin un clave sin flor ninguna solo que se casquero es el vendal quiero grabar ok saluditos desde chapas su anda bien agradecido con la raza de chapas banda anda agradecido con la raza de chapas porque ya me llegaron las timberline bien perronas andaba en guaraches pero ya este y 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 para que no quieran tomarme el video este un saludo para este de los sandoval para césar para este para noe y para este para más chico no me acuerdo cómo se llama pero para dana también que me están apoyando mucho para jose que es donde vivo este le falta brillo azul al rifle de lo que se lo cromo no me habrán este chido ya tengo a rato le doy una pintadita gracias a todos por su atención este quiero meter una un dúo con alguien que se aviente porque va a llover y y pues ocupamos también un ratito antes de que llueva este el amor de tu vida wow todos lo queremos mucho gracias este el amor de la vida wow este el chaparrito digo la la banda de tiktok ah pues ahí anda el chaparrito miren este pero aquí andamos echándole ganas este no tengo derecho de autor de la música es de chelino sánchez para que no me borre mi video este pero ahí estamos banda muy contentos este luzbel rojas ahí estamos se ha visto a ahorita dice esta transmisión banda porque vinieron unos cuates y me dijeron que si podía este pasarlos en vivo pues como no banda todo el que todo el que se presente aquí ustedes son dueños de esta de esta de esta como se nombra página de este grupo perdón ustedes son dueños de este grupo más bien ustedes díganme que puedo hacer banda ustedes díganme que puedo hacer para agradarles yo sé que aquí conmigo pues no hay no hay viejas encueradas no hay hombres musculosos desgraciadamente pues aquí conmigo nomás es la realidad es un ambiente sano una diversión sana este pero si el que le guste gracias ahí estamos banda vamos a darles un poquito más de entretenimiento a ver si les gusta la música ya se lo voy a decir es de chelino es de chelino sánchez no tengo derecho de autor este vamos a disfrutar un ratito que banda o se me agüitan este un saludo a Acapulco de Elena Gelder este a Kevin Sain ahí estamos un saludo para Mexicali no tengo derecho de autor este es de puras de chelino ahorita están pasando aquí desde Catepec saludos a toda la banda de de allá del DF este ojalá que estén bien no les haya pasado nada hermanos este quédame lo que sí me da me da agüite porque apenas les pasó esa tragedia del temblor y yo este fue más leve pero de todos modos banda cuídense mucho saluditos para mis compas del DF de allá de aquellos lados donde fue el temblor aquí en Guadalajara antes yo ni lo sentí pero bueno este ahí estamos saludos desde Puebla ahí estamos mi compa poblanitos este ahí en Puebla muy chingones los bailes de sonido eh de Beto Pedraza y dos tres he escuchado muy muy chingones banda pero que ya está pasando la la raza banda que está así si menos platico y más acción y mi bandita si son 20 lo que me están viendo no le haces un poquito más pero vamos a ver cuando escucha una canción escucha Ramón una llama cuando jala el acordeón los cadetes de Linares le gustan de corazón Él le hace al uniforme de puerta de Federal Trae una 45 con su escudo nacional Y un R15 cortito pa' defensa personal Eso es cortesía de la mía ¿Sí vieron? Eso es cortesía Ya fue el primer sustito No, no vieron, banda Aquí estamos, banda Vamos a ver si cae algo más A pesar de ser tan joven Siempre mira pa' delante Siempre con mucha cautela Así anda por todas partes Muchos se han equivocado Al pensar que es traficante El cabozado se deshombre Respetado y muy formal Como amigo es cosa fina Como enemigo infernal Se la rifa pecho a pecho Cuando hay bronca personal Ya están pasando los distantes Se oye el grito de presente Mientan al cabo sáucelar Y pega un paso hacia el frente Mucho cuidado traidores Porque sale de repente Porque sale de repente No tengo derechos de autor Banda Esta es de Chalino Sánchez Recordando aquel tiempo inmortal Allá por Parral Yo fui miembro de aquellos dorados Que por suerte llegué a ser mayor Aunque a veces me vi derrotado Por las fuerzas del gran Obregón Siempre anduve como un fiel soldado Hasta el fin de la revolución Ay, ay, ay Siempre anduve como un fiel soldado Que siempre ha luchado Al pie del cañón Una más Este, no leen el Watts De soldado de plomo Este, no lo puedo dar mi Watts Banda Porque son miembro mistas Ustedes Y es mi única red privada Del Watts Y si se los doy banda Si aquí me estás bien lanzado Banda Imagínense Este, ya en las redes Ya en el Watts Ya de tiro Pero estamos Banda Este Otro par de saluditos Vamos a ver cuánto Llevamos de tiempo Ok Siete minutitos más Y corto banda ¿Cómo ven? Y al morir El dolor Relinchaba Como le lloraba Cuando se murió Pancho Villa Lo llevó grabado En su mente Y en su corazón Por la lucha Quedamos lisiados Defendiendo a la patria Y honor Siempre anduve Como un fiel Hola Bola de culeros Eh No empieces Este, ya se metió Este cabrón ¿Qué onda banda? Yo no le invité Pero yo sí Renejo Ok Pero pues a ti nadie Te llamó ¿Qué estás haciendo aquí? Hice mi transmisión Pues también Nena mía ¿O qué? ¿A quién no le gustó? ¿O qué? Saludos a todos mis hermanos No nomás son hermanos Este pendejo No me estoy diciendo malas palabras Y ya hombre Vete donde estabas A ti nadie te habló Bueno, no, ya, ya pues Yo también quiero mandar saludos Ok, ya Voy a mandar saluditos Este, déjeme bajarle poquito Para que mande saludos Este carajo Este Hola Hola a todos ¿Cómo están? Este Yo también quiero mandarles Eh, banda ¿Qué onda? ¿Lo dejo ahí? ¿O O que nos siga cotorreando? Bueno pues Pues ya déjame ahí ¿Dónde estaba? Eh Déjame donde estaba Renejo Ok Este, mejor ¿Por qué no? No saludas a todos Los que están pasando Ok Bueno Hola Héctor Aviso a Oswaldo Herrero Este Son unos Son unos hijos de su Ey, ey, ey Vuelves a decir una macadería Y ya no te dejo que transmitas Eh Bueno, bueno Ya, ya, ya Ok, ok Bueno, ya Luego te dicen que Que no vale más De hablar con esto Bueno pues De modo Tú Tú no preguntes Que tanto Y ya Te venimos a A que A trabajar Y ya Este Vamos yendo Ok Ana Ortiz Saludos Mamacito Ojo Eh, anda Este, a tiro con Goyito Eh Goyito No estoy diciendo así A la señorita Nada Que tal que tengan novito Ok Erick, Ángel ¿Qué hubo les? Puñol Eh Este, Erick Que disculpa Goyito Ya Poco a poco Este Ya Mándale saludos A los demás Bueno, ok Monse Ok, Monse Te quiero mucho Mi amor Ok, ok Hola Hermano Ok Ya están apoyando La bandita Un poco Bueno, bueno Entonces Estamos en los saludos A Misa Navarro Ok, Misa Navarro Saludos Ok Saludos a Misa Navarro Pues ahí está el Goyito Que dijeron que no iba a salir Era, si iba a salir Ok, ya Bueno Y se miran bien puñales Con sus fotos del Face Que parecen mujeres Cabrones Fotos Oh Hey Ya, ya, ya Ya se está saliendo del Del Riel Se está Canto una canción Goyito ¿Quieres una canción Goyito? No me gusta ni esa Me gusta puro rock Nomás que este pendejo Me vistió como él La neta No me gusta este pinche color mugroso Quiero que esté igual de mugroso que él Pendejo Uh, ya, ya Mira, Manda Sabes que ya Este ya se lo ganó Este Ah, ya ven, Manda ¿Por qué no lo dejo? Que Que ni Salga ni nada Bueno Yudit Saludos Un saludo Ángel Ramírez Saluditos Yudit De Mondragón René Lozano Misa Navarro Ok Póngase Póngase del Anidoso Don Miguel Ok Este Eso es lo que va a pasar Y sigue chingando Te voy a dar unos chingadasos Delante de la gente Si eso es lo que quieres Me la pelas Puta Pues no se puede de banda No se puede Este Este Y anda muy grosero Desde que lo pinté El que Ah, que anda bien pachuco Como si nada Ahí Sin Sin este Sin Sin ponerse Si que lo estuviera pintando Bueno, ok A luz Un saludo A luz A Erick Ángel Saludos A Erick Ángel Pendejo No te creas Erick Este No Erick Ya sabe Usted es mi carnalito A mi Erick Ok Miguel Méndez ¿Cómo estás Puñol? Ok Michael Ahí estamos Tocayo Este No lo puedo controlar Este carajo ¿Qué puedo hacer Para controlarlo? Ok Ulises Fuentes ¿Eres un choquetero? Puta No banda No se No se que hacer Con este cuate Este Si No se Si es mejor Ya dejarlo A ver Diana Diana Collito Hace un strip dance Solamente que estés tú Muñeca Pero bueno Ale va Ale va Ok A ver Wow Wow Muévelo 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 Oh Tranquilo Este Ya ven Cuando lo prenden Este carajo Ahora que hago Bueno Ya Anda muy Anda muy Sabe que modo Pero de todo modo Estamos cotoreándola Y le mando Este es mi cotoreo sano Al que les hablo Aquí no va a haber mujeres Encueradas Ni Ni Hombres Acá Fortaciones Nomás Oito diciendo Grosserías Bueno Pues ya no le quedo detrás Este pendejo Como que sacarme a mi Se estaba muriendo De hambre El idiota Puta Bueno banda Pues es que Que más puedo hacer Este Yo no puedo Yo no puedo Calmar al gollito Banda Si ustedes me oyen Me paro A ver Cómo puedo Calmarlo Este Gollito De presidente Bebé Oye gollito Te quieren hacer Presidente Bueno pues yo Pues estoy mejor que tú Pendejo Me miro de peli Mejor que tú Puta Bueno Bueno pues ya 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 Ok entonces Pues un saludito a todos Y yo casi nos despedimos Ok Yo casi nos despedimos La verdad Ok Pues ya casi nos despedimos Si le voy a meter unos chingadasos Banda Este Ahí nos estamos mirando Para chambear un ratito De todo modo Pues gracias a todos Gracias Hola de chacateros Ok No se crean No se crean Banda Este Ustedes Síguenle Adiós señoritos Mijas Les dejo el último baile Muévelo 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 Ja 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 Como ven Ja ja Es tremendo Este Es tremendo Ogollito Este Pero ya 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 Este Bueno banda Muchas gracias Por Por acompañar al viejo Y espero no se hayan aguitado Este Ja 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 Ok ¿Quieren hacer un dúo Con Goyito Antes de cortar? A ver pues ¿Quién se aventa un dúo Conmigo Culeros? Ey 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 Cálmese pues Este ¿Quién se quiere aventar un dúo Con Con Goyito? Este ¿Quieren que lo siga moviendo Goyito o qué? Muévelo 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 Oh Este ¿Quién se quiere aventar un dúo? Goyito Trae ganas de bailar Nadie ¿Quién? ¿Quién? A ver digan Díganme lo de cabrones Oh Bueno Este A lo que veo No hay dúos Pues todos modos Ahí estamos banda Chido por acompañar al viejo Y por regalarles un ratito de sonrisa Esto por lo que hago No quiero que me deposite nada No quiero dinero Con su amistad me basta y me sobra banda Chido Chido por estar con el viejo Este Si quieren hacer algo por el viejo Compartan esto Compartan el video Descarguenlo por ahí Compartan Con eso me doy Muchas gracias Me despido de ustedes Adiós banda Recuerden pinches chocateros Chinguen a todos Eh ya 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 no Ya esto Esto Mejor lo cancelo Porque Muy grosero este carajo Este Muchas gracias banda Muchas gracias Ay Muchas gracias banda De verdad eh De 9 años Son pocos Palo